Bueno, pues venga, yo voy aquí a la cabina traicionera con el batidor. ¡No, un batidor! Pues se incrementan el número de mazo de aventuras, o sea, en vez de 8 es 12. Sí. 12, venga, que no va a ser nada. Sí, pero es que antes del combate te hace un dado de 4 menos 1 de daño, así que... Vale, el dado de 4, venga, este mismo, dado de 4... 4 más 1, 3 daños. La cota de malla, pues nada, puedo recargar para el segundo, o quemo esta carta para ignorar todo el daño recibido. Si tienes competencia con armaduras pesadas, entierra la carta, pues nada, no, la quemo. ¿Es básica? Es básica. Sí, adiós. Así que la básica es seguir. Vale, pues no me ha hecho daño. A ver, yo tengo que hacerle daño a él. Es 12. 12. Pues voy a tener que ir con fuerza. Vale, pues mira, adiós al auxilio divino. Descarga esta carta para añadir un dado de 6 a una prueba, y lo quemo, ¿vale? A una prueba, vale. Vamos a poner este el dado salvador, el auxilio divino. Pues yo, fuerza, voy con dado de 8. Voy a coger este dado de 8. Voy a utilizar la otra bendición para un dado de 8 más. Y más 1. Y ahora voy a recargar el explorador flecha negra para un dado de 6. Más 2. Más 2. Más 2. Tengo que llegar. A 12. Te estás pasando como siempre. Sí, llego. Bien. Había que estar apretada esa ahí. Muy apretada. Pues nada, mata al batidor. Un pobre batidor que no ha tenido ninguna posibilidad. El batidor está bien muerto. Y me toca, ¿no? Y me pongo mi mano. Sí, te va a tocar. ¿Sabrá algún arma? ¿Sabrá algún arma? No. No, no sale arma. Están todos ahí apilados. Bendiciones a la enrae. Bueno, aquí puede que haya dos bendiciones. Así que no es raro que haya salido. Codifusión, 4. O había venido a 5. Bueno, codifusión que tengo yo un dado de 4. Si no me equivoco. Así que... Pues nada, tengo que sacar un 4. Un dado de 4 para obtener las bendiciones a la enrae. Que no las tengo. Esto ya era... No, qué pena. Porque la bendición estaba... Bueno. Te toca. Me toca ya. Qué raro. Mira, me voy a conseguir esta bendición, cachis. Qué pena. Ahora no voy a poder recargar. Ahora... ¡Oh, no! El engendro de la forja. Ahí está. Si la prueba para derrotarlo emplea el rasgo cuerpo a cuerpo, que va a ser eso, ¿no? Porque yo voy con fuerza ahora. Tras el encuentro en el engendro de la forja, te causa un dado de 4-1 por daño de fuego. ¿Y si lo evado? Pues sí, evádelo. Evádelo y... Para que no me cause daño. Evádelo, sí. Lo voy a evadir y se va a barajar por ahí. Y usa una bendición para probar otra vez. Ya está. Pues... Lo he evado. Atención, acabo de evadir al esbirro. No voy a cerrar la cuela traicionera en miles de años. A ver si te sale. Utilizo... Venga, la derecha. Venga, la de drasty. A ver qué hay. Una pasión de gracilidad. ¿Ves? ¿Te la llevas? Sí, inteligencia. Inteligencia tengo dado de 4, así que... ¿Te la llevas? No me la llevo. Pero mire, me ha servido a ver si me sale ahora... Este no es básica, así que vuelve otra vez a la caja. Venga, una arma. A ver si me sale un arma. Una arma. Bien. Bien. Una daga. Por fin. Envenenada, pero bueno. Bueno, me toca. No importa. Ya sé que aquí no está el... El gigante. Oh, señor sin cabeza. Anda. Bueno, es un gigante, ogro, muerto, viviente, guerrero. El señor sin cabeza es inmune, ahorra comentar y veneno. Es interesante saber. Antes del encuentro, los demás personajes. Los demás invocan un epiprofiesto antiguo y se enfrentan a él. Hay dificultad para derrotarlo, se incrementa en 6. Bueno. Los demás que estén ahí, ¿no? Sí. Bueno. Es 16. Yo tengo bendición para ayudarte, pero... Bueno, si el problema no es ese, el problema es que no he enfrentado a ningún conjuro todavía. Y no sé lo que hay ahí, pero bueno. Rayo descansa. Los conjuros. Está ahí, los conjuros. La de 12. Falta la otra 6. Y... Va con más... Más 6 o más 7. Puso la tierra, más 7. Más 7. Venga, no me ayudes. Que tengan la diosidad. Con más 7 y va a 16. Y yo soy apretada. Ah, si puedo apretar. Sí, puede. Vale, pues... El 16, sí, ahí. De sobra. Llega. Pues lo derroto. Con el rayo de escarcha. Y ahora voy a entrar a cerrar. Y para cerrar, tengo que quemar un conjuro en mi mano. Vaya. Miro el mazo y digo, mira, no quiero cerrar. Es que no, ¿qué? Recargo automáticamente. Miro... Es que lo que pasa es que hay una barrera. Y como me dé candela... Nada, igual, me arreigo. Tienes el medallón. Y si no voy yo allí... Y le toca. No todas las barreras son malas, ¿no? Igual que hay una buena. Sí, ¿no? Vamos a ver, un bastón. Un bastón. Que va con fuerza. Me lo llevaré. Es un dado de 8 más 1. Me lo llevo. Pues sí. Lo descartan, ¿no? Y lo descarto, porque... Ya te lo prestaré para que te apoyes en él. Sí. Me toca. ¡Curar en grupo! ¡Ay, qué buena! Sí, lo malo es que... Un cojuro muy buena de curación. Sí, pero le he adivinado... Pues sabiduría. Recargo el sabio. ¿Sí? Sí. ¡Vuala! Ahí está. Recargo el sabio, que sería... Un dado de 8 más un dado de 6 más 1. Y tengo que sacar un 12. 12. Dado C. No. 7 y... Bueno, adiós. ¿Llevas con más 1? Adiós curas en el grupo, sí. ¡Oh, qué pena! Y te toca. Vale. Vamos a ver esta caverna que no termino de encontrar nada aquí. Constitución fortaleza para una armadura completa mágica. Constitución tengo dado de 6. ¿Me la puedo llevar? Venga, voy a pensar que sí, que me la llevo. Pues no, no me la llevo. ¿Vas a tener una armadura de esas? Pues nada, me toca, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. Uy, uy, bueno, todavía quedan bastantes, ¿no? Pues que es que la vela esta vez no... No se ha calado, no me lo creo. Pero ¿cómo no más que salen conjuros divinos? Bueno, sabiduría, habilidad divina, 8. Venga, voy a quemar la orientación divina. Y tengo más 2 a la prueba. Ya no, la orientación divina es básico. Así que un dado de 8 más 2. ¡Hala, 8 justo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! A ver, y ahora ocurre una cosa. Si adquieres un conjuro, repón tu mano y termina tu turno. O sea, podía esperar de nuevo, pero no puedo esperar de nuevo. Así que esta es... Esta es la biblioteca tassiloniana. Ajá. Mientras un... Así que la luz sagrada... La verdad que es una tontería. Pues ahora lo voy a descartar. O sea, acabáis de ver una tontería como una... Como una casa. Pero bueno, te toca. Bueno, tienes que reponer... Sí, repongo mi mano. Ah, vale, que acabas de reponer si te faltan caras. Vale. Pues entonces me toca a Mirch. Esta caverna... Una gran clava que va con fuerza y que se va. Pues vaya pedazo de arma. Esto, un guerrero estaría llorando. No, pues... Bueno, me toca, ¿no? Sí, venga. Me toca. ¡Guerrero Kobli! ¡Anda! También hay estas cosas por aquí. Pues nada, voy a ser una flecha ácida. Mira lo que mono es. Pues un dado de 12... Más dos dados de 4... Más 6... 9... La derrota. ¡Hala! Has tirado como sin ganas. Y has sacado bajito. Un goblin, vale. Bueno, flecha ácida recaló automáticamente. Mira a ver si viene un conjuro. Es un conjuro. Y no puedo esperar más. ¡Madre mía! ¡Te toca! Pues aquí tiene que estar... Sí. ¡El Ingen de la Forja! Ahora sí te voy a dar. Si me voy a poder emplear el rasgo cuerpo a cuerpo... Nada, no me va a hacer daño. Venga, usa velocidad. Porque no voy a cuerpo a cuerpo. Usa velocidad. Vale, me dan más 3. Dan más 4. Vamos con más 7. 8 y 9. Porque utilizo Destreza Increíble y la túnica de piel serpiente. Voy con 9. Y dos más por la daga envenenada. 11. Vale, 11. Y la daga lleva el dado de Destreza que me da de 12 y un dado de 4. Y yo creo que con 11 y esto... Recarga una carta y dan más 2. Para asegurarte. Recarga una carta y un dado de 6 más 2. Pues... Venga, voy a recargar la anilla de protección. Vale, pues ya son 13. Y ya no caben aquí los números. Un dado de 6. Y voy con 13 y tengo que llegar a 17. Es que ya no da igual lo que saque, ¿no? Bueno, da igual. Da igual. Si no hubiese sacado, igual no llegaba. No hay nada. Lo derrotas. Si lo derrotas, aparentemente. Porque ahora, si no cierra, no vuelve a la localización. Eso es lo chungo. Iba con Sabeduría y Supervivencia. Yo tengo dados de 6 en Sabeduría. Y tengo más 2 para cerrar. Si utilizo la bendición, podría utilizar otro dado más de 6. Eso es. Así que la voy a utilizar, ¿no? Venga, sí. Vamos a ir a lo seguro. Debería. Venga. Pues utilizo la bendición. Lo derrotas, más 2 y tiene que sacar 7. 6. Y los dos que tenía, vale. Pues no cierra y entonces sí que se va en el centro de la fuerza. Menos mal. Y repongo mi mano. Recargo automáticamente la velocidad. Mira, a ver si viene un conjuro. Que es un conjuro. Y me toca. Bueno, vamos bien. Qué pena, ya tengo... ¿Qué es? ¿Otro conjuro divino? Un conjuro divino. Sí, pero está el decimiento. Guay, está el 4, ¿eh? No, ve. Aquí una clériga y una druida y un bardo estarían diciendo... Oh, qué guay, ¿no? Un conjuro divino. Voy a llorar. Voy a llorar. Nada más que conjuro divino. Nada, fuera. Te toca. Tres conjuros y los tres divinos. Los tres divinos, sí. ¿Quién lo habrá metido ahí? Pues, me toca. Me voy entonces a la guarida del gigante. Yo no sé quién lo habrá metido, pero voy a cortar la mano cuando la vea. ¿A quién? La dificultad para derrotar a monstruos. Con el revo gigante se incrementan dos. Tú verás que se ha ido aquí, Monmurin. No, tú verás que se ha ido aquí, ¿no? Es que se ha ido ahí, ¿no? Puede que esté aquí. O puede que esté ahí. Es verdad. Puede que esté aquí. Vamos a ver si estará aquí. No, armadura de placas y mallas. Alguien en esta guarida de gigante se ha dejado una armadura. Constitución. Y sinceramente, espero que esté aquí. Creo que lo pienso. Ahí se ha incrementado la dificultad en tu memoria. Sí. Espero que se haya ido allí. Cinco. ¿Me la llevo? Pues nada. La descartas, ¿no? Y me la descarto. O utilizo jacandrosoas para... No, guarda de la mochaca. Bueno, me la voy a guardar. Venga, va. ¿Te toca? Te toca. Ahí está, ahí está. Y yo no tengo bendiciones para ayudarte. Vale. Si el tema no existe, el tema es que si cierras allí y yo lo derroto, vencemos. Supera una prueba de fuerza o combate cuerpo a cuerpo 10 para cerrar la guarida de gigante. Vale. Y tienes un dado de 8 más 3, ¿no? Espera, sí. Más 3 porque me puse uno en fuerza. Pero no se ha puesto en lista. Es que piensas que no lo vas a sacar y luego no lo vas a sacar. Piensa en el positivo. Piensa, voy a sacarlo. 3. 3, 3, 3. Pues 3, tengo que sacar 7. O un 8. 7 más. Un 5. Pues no la cierro. Bueno, se puede escapar aquí o aquí si no lo derroto. Vale. Antes del encuentro me hace un dado de 6 y me entierro un dado de 6 cartas. Así que voy a ver si no me entierro muchas. 5. Pues no voy. Esta es una. ¿En tierra? En tierra. Estas 2. Vaya, vaya. Se ha quedado muy alto. 3, 4 y 5. Mala. La enterrada. La enterrada. Y ahora repongo mi mano. Una. El 2. Ay, el rayo abrazador. Ey, la varita. 3, 4. Que pena que no ha salido antes. Y uno más. Rayo de escarcha. Me gusta el rayo de escarcha. Mejor que el rayo abrazador, ¿no? Sí. Vale. Que me murian con el fuego. Y ahora. Qué resistencia. Uy, uy, uy. Y ahora voy a usar el rayo de escarcha primero. Junto con la tierra. Es un dado de 12. Más dos dados de 6. Esto es de frío. Vamos a ver. Más 7. Gracias a la tierra. Así que esto más 7 y tengo que llegar a 20. Gracias a la tía. Llegaré a 20. Llegará, llegará. Sí. Pues sí. Hoy estoy muy bien con los dados. Bueno. Bueno, pues llego. Recargo automáticamente el rayo de escarcha. Mira a ver si viene un conjuro. No es un conjuro. Así que no. No me lo puedo. Pues vale. Ahora para la segunda prueba voy a usar la varita de nervación. Vale. Que por favor me salga un 4. Que no necesito. Un 4. ¡Uno! Me quito 5. Pues nada, 19. Se queda en 19. Otra vez, eh. La varita de hoy no se ha sido muy efectivo. Quiero avisar el proyectil de potencia junto con la tierra de gran inteligencia. Así que es... Y tiene la nube tóxica, eh. Sí, pero no la tenía al principio del combate. Que es cuando se puede usar. Esto más 9 y tengo que llegar a 19. Venga. Más 9 con que saques un 10. ¡Toma! Un 10. Ahí estás, ahí la invocadora. Bueno, pues como tú no has hecho el trabajo, pero yo sí, por segunda vez, este se va aquí y se baraja. Y este se encierra. ¿Qué es sin efecto? Está en el guarido de gigante ahora. Y bueno, aquí lo que había... Es que tenías que haber cerrado aquello. Bueno. Recargo automáticamente el proyecto de potencia. Mira a ver si hubiera un conjuro. Que no es un conjuro, pero robo. Hasta la pone en mi mano. Un 2, 3, 4, 5, 2 más. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo estoy! Bueno, pues que sepas que yo te voy a dejar el poder solo aquello. Sí, sí, ahora yo recibiré los palos. O sea, es que quedan pocos turnos, pero bueno. Sí. Bueno. Te toca. Vamos allá. A ver dónde estará Mugmuria. ¡Aquí está Mugmuria! Y esta vez la he barajado yo. Se la ha colocado. Buscar, poner el vídeo en cámara lenta y ver cómo se la ha colocado. Bueno, uso la nube tóxica. Y contigo al principio uso el conjuro velocidad. Así que... Y además, como son arcanos, robo. Ah, no, no, robo. No estoy aquí. Bueno, mira a ver si viene un conjuro. Que es un conjuro. Con la nube tóxica. Mira a ver si viene un conjuro velocidad. Que no es un conjuro. Lástima que no esté aquí, si no te usas la balita. Bueno. Tienes un dado de 6 y... Te voy a poner por aquí. Tienes un dado de 6 y más 3. Por mi parte. Vale, voy a tirar... Como no supero la prueba de fortaleza, constitución. Tiene un dado de 6. ¡Un 1! ¡Bien, bien! Un 1. Y quitas a Candros, que no te sirve para nada. Bueno, me serviría para recargarla y... Sí, pero es que ahora repones tu mano. No, no, se descarta. Se entierra, perdón. Se entierra. A ver, me lío, me lío. Se entierra. El daño este que me hace Mugmuria por fortaleza. Y ahora repones tu mano. Se entierra. Le pongo mi mano. Vale. Y ahora te enfrentas a él. Muy bien, una bendición. Me gusta. Y es 22 y 26, porque está en la guarida de gigantes. Ah, eso para mí no es nada. No es nada. Vale. Y yo te he dado ya más 3 y un dado de 6. Algo en este 3, ¿para qué? Vale. Vamos a cogerlo de rojo, así que vamos a poder usarlo de rojo. Vale. Y ahora hay que sumarle 4, 5, 6. Sí. 6 y 3, 9. 3 más 4 por destreza, porque voy a utilizar mi destreza ahora. Y 2 más 9, eso es. Perdona, que estaba pensando. Estaba un poquito ahí. Vale. Claro, ahora era este, si no hubiera... No, no hubiera nada. No, no hubiera nada. Entonces la daga tengo un más 2. Pues otro más 2, ya iría por 11. 11. Si recargo el hacha, recargo. Es que tengo 2 pruebas. Me tengo que quedar con otra para recargar después, que será esta. La puedes incluso descartar. No, yo creo que si la recargo y me da un dado más de 6. Si la recargar y descartar la mismo es lo mismo, porque ya, si la derrota ganamos. Sí, pero está la primera prueba. Sí, pero si la recargas y descartarla es lo mismo. Bueno, la descarto. 2 dados de 6 más 2. Se lleva más 13. Yo voy con más 13. Y hasta ahí, ¿vale? Vale, sí, eso. Y tienes que usar lo que te da la daga. Vale. 13. Y ahora de mi dado de destreza. Un dado de 4. Que está por aquí. Más todo esto. Más 13. 13. Y tengo que llegar a 22. Bueno, llega. Llega muy justillo. Pero llega, vaya. Sí, pues ya son 23 y 6 y 5, 28. 22, sí, sí. Llego, llego, llego. Vale. La primera prueba superada. Vale, y la segunda hace lo mismo descartando esta. Era lo mismo, pero descarto esta. Para darme esos 2 dados más 2. Y tengo que llegar a 26. A 26. Es lo difícil ahora. Y tengo, tenía 13. A ver, esto es 10. Ya voy por 23. Entonces. 23. 10 y 13. Y 8. Vaya, si era 26. Esos son 18. 18 y 12, 30, 31. Lo has derrotado, sí. Claro que sí. Menos más que vamos a saber y ganar. Porque perderíamos el calculador humano. Bueno, pues derrotado a Monmurian. Bien. Bueno, no tiene ningún testo Monmurian. Así que lo mandamos a... No, no, pues no, ese de aquí cartas, vaya. Había algo interesante. Bueno, mira si aquí monstruos, pero... No, pues nada interesante. Se ve que me he librado. Bueno, pues derrotado. Hemos superado la prueba. Y este mazo de aventuras 4 lo hemos superado. Sí. Bueno, vale. Bueno, ¿qué conseguimos? Lo primero, la clave de Monmurian y la túnica de Rona. Y las vamos a enseñar porque la clave de Monmurian sí que es verdad que esto, aunque nos accedió en un comentario alabándola y eso no vamos a usarla más, ¿vale? La clave de Monmurian y la túnica de Rona. La túnica de Rona sí que se la va a quedar 100 magos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a ver lo que hace cada uno. Hay un mago poderoso aquí. Bueno, la clave de Monmurian, ¿qué es lo que hace? Para tu prueba de combate, revela esta carta para emplear tu dado de fuerza o cuerpo a cuerpo más un dado de 10 más 2. Adicionalmente puedes rescatarte de otra carta de tu mano para ni otra dado de 10. ¿Vale? Pues esto también para guerreros. Para guerreros, está muy bien. Y la túnica de Runas, esta es la que me gusta a mí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Revere esta carta para añadir 2 a tu prueba de inteligencia. Y puedes emplear otro objeto a la prueba. O sea, puedes usar la túnica y la tirar, ¿vale? Sí, sí. Y puedes recargar esta carta para añadir un hechizo de tu pila de escates a tu mano, recargando esta, ¿vale? Recargando solamente. Sí, en plan, oye. Oye, esa es muy buena. Se me ha ido tal hechizo, pues la recargo. Se me había olvidado este hechizo. Espera, voy a buscar en la basura. De hecho, estaba aquí. Y la túnica fue. Y ganamos un abdote de carta. Así que ya... Bueno, yo les quiero objeto seguro, pero ya lo veréis. Y ya está. Esto ha sido todo. Ya empezaremos la siguiente aventura, que es los pecados de los salvadores. Ya 5. 5, el mazo número 5. Bueno. El que tiene rima. Y sigue sin salirme con juros mejores. Ya a partir del próximo, ya sabéis, gracias a la senda de aventuras, pues ya las cartas con el raco de élite se van a ir fuera, ¿vale? Pero ya lo veremos en la siguiente aventura. Bueno, no nosotras llevan más, que tenemos que prepararnos para la siguiente. Sí, a ver si tengo suerte. Empiecen así, me conjuro. Porque esto ya empieza a ser un poco desesperante, la verdad. Solo divino. Este mago no vive. Venga. Espero que les haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Una vez más